¿Puedo ayudarla en algo? No, gracias. Estoy esperando a mi marido. ¿Estás segura que no necesita una TV color? No, gracias. ¿Una lustradora? No, gracias. ¿Un cuchillo eléctrico? ¿Tiene pinta de ser buena cocinera usted? Estoy esperando a mi marido. Se lo pido, por favor. Piénselo, por favor. ¿Qué? ¿Sabe qué pasa si no tengo una venta antes de las 12? Sí. Me mandan a la madriguera, miren lo verdad que es. No sé, pero yo no le voy a comprar nada. Me esquina, me esquina. Por favor. Siempre está mirando el jefe que es insoportable. Yo sé que la culpa no es él. Seguro que de la mujer que es una bruja está en la casa y lo tiene cortito. Ese modelo está muy bien. Sí, pero usted está exagerando. No, le juro que no. Siempre me manda a trabajar de oso. ¿Qué tiene de mal el oso? Nada. Para mí es muy simpático, pero no lo hicieron para mí, lo hicieron para Ramos, que es dos talles menos que yo. Imagínese. Salgo a comer y vengo, ¿sí? ¿Cómo no? Vamos, mi amor. ¿Cómo te esperé? Tardaste mucho. Fravega. Felices de festejar 100 años junto a vos.